Turismo social desde Udgra Corrientes hacia la provincia de Córdoba. Y este es el quinto, o sea que son 5 por 6, son 6, 30, 300 compañeros que han viajado desde 2013 a conocer los hoteles de gastronómicos, ya sea en Córdoba, ya sea en Mar del Plata. Así que muy contento que hasta ahora es lo que tenemos, pero yo creo que hay más posibilidades porque el año pasado, el año anterior, hemos viajado hasta octubre. Así que en una de esas salen los hoteles más y tenemos que mandar más a distintos lugares para que conozcan los compañeros. ¿En esta oportunidad a Córdoba? En esta oportunidad a Córdoba, sí, porque hace un mes viajaron los compañeros a Mar del Plata, así que este es el quinto turismo social que yo te digo. Y por eso estaba sacando la cuenta, Rosana, que este año 300 compañeros fueron de turismo social a conocer lugares hermosos como Córdoba Los Cocos. ¿Qué tienen en Córdoba? En Córdoba tenemos el mejor hotel que pueda haber, que es Estás en la Sierra, en una localidad pasando Cosquín, que se llama Los Cocos. Es un pueblo muy lindo, todo ha faltado, una hermosura, un paisaje divino. Y Udgra, te puedo decir, Rosana, que tiene el mejor hotel ahí, donde es completo la atención, todo, todo, así que... Gastronomía de primer nivel además. Sí, por supuesto, la atención es cinco estrellas, hospedaje, desayuno, almuerzo, cena, tour. Entonces, bueno, es algo divino para conocer un lugar tan hermoso como es Córdoba. Objetivo cumplido, más rostros sonrientes. Sí, sí, por supuesto, y cada vez esto nos llena de orgullo de seguir trabajando para que los compañeros gastronómicos de la sesional corriente sigan disfrutando de los lugares tan hermosos como decía Omar de Plata, Córdoba, para que disfruten de lo que tenemos nosotros. Y lo lindo de esto es, Rosana, que no solamente el compañero afiliado titular se va, sino se va con todo su grupo familiar. Entonces nosotros, todas las seccionales del país, nos sentimos orgullosos de tener una conducción a la que encabeza el compañero José Luis Barrio Nuevo, porque nos da esa oportunidad para que disfruten los compañeros de los lugares hermosos que tenemos.